bienvenidos a los resultados de costa rica es 19 de julio del 2022 primer premio 26 segundo premio 77 tercer premio 96 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!